Ariadna en Complicidad Ariadna en Complicidad Esto es Ariadna en Complicidad Show y el día de hoy tenemos a grandes invitadas mujeres que nos van a mostrar a nosotras cómo respetarnos entre nosotras mismas y además nos van a educar Yo estoy encantada y emocionada de tenerte nuevamente en el programa Viviana Junior quien es también tú trabajas justo en The Community Health Worker y también activista de la comunidad LGBTQ Ahorita nos vas a explicar absolutamente todo porque detrás Antes de Babalins estábamos justo platicando del tema A ver, cuéntame Antes que nada, muchas gracias Muchas gracias por la invitación nuevamente Una semana muy especial del 14 al 19, ¿cierto? Sí, exacto El 31 de marzo tuvimos lo que es a nivel internacional el Día Visible de la Comunidad Transsexual eso se nos reconoce y ahorita en abril estamos hablando más de Awareness Day que es más como prevención cómo mantenernos saludables cómo mantenernos visibles cómo expresarnos todo lo que tenga que ver con la comunidad transsexual ¿Cómo expresarnos la comunidad en general? ¿Para referirnos a ustedes o entre ustedes? Yo creo que es en general el hecho de que utilizamos la palabra transsexual nada más lo utilizamos, pues sí para referirnos a cierto grupo de la sociedad porque somos parte de la sociedad entonces en estas fechas lo que utilizamos es para educar a la comunidad que no sabe acerca de nosotros acerca de qué tan especiales somos y de lo que necesitamos nuestros servicios nuestras necesidades de salud nuestras necesidades de todo tipo como cualquier ser humano, ¿cierto? pero precisamente como no se conoce mucho o se conoce muy poco entonces todos estos días desde el 31 de marzo probablemente hasta el final del mes de abril nos encargamos de crear eventos en toda la ciudad en la mayoría de estados para crear conciencia tanto en nuestra comunidad transsexual como en toda la sociedad y por lo general lo que no se desconoce se critica o se bloquea ¿por qué? porque no lo desconocemos y en muchas ocasiones hasta da pena decir lo desconozco yo quisiera que me platicaras un poco sobre tu comunidad sobre la comunidad del LGBTQ bueno, nosotros pertenecemos y pertenecemos porque se nos ha puesto en esa comunidad de la comunidad LGBTQ y plus que ya se añadieron otras letras más pero en sí hay una diferencia en esa comunidad la diferencia es de que los transexuales somos un género no una orientación y la mayoría de los otros que pertenecen a esa comunidad sí son orientación sexual además de lo que decíamos la orientación está en el corazón el género está en la mente entonces nosotros somos un tercer género no se nos ha reconocido no se nos quiere reconocer pero ¿al día de hoy? no ¿por qué consideras tú que no se los quiere reconocer y cuál es el podríamos hablar el obstáculo más grande al que se presentan para ser reconocidos? falta de conocimiento falta de educación como la sociedad no sabe quiénes somos no sabe cómo somos el ser humano es muy temeroso si no conoce algo le teme ¿cierto? y la mejor excusa es prefiero evitarlo que verlo de frente entonces como no saben quiénes somos no saben nuestras necesidades no nos entienden dicen ¿cómo es posible que nosotros físicamente entre la comunidad o entre la sociedad nos ven y somos otra mujer pero cuando ya se enteran que somos transexuales ya no saben qué es y la mayoría de personas dicen transexuales oh es gay no nosotros no somos gay vuelvo y repito la comunidad transexual es una orientación es un género una orientación incluso bajo nuestro género existen orientaciones sexuales existen chicas que son translesbianas chicas que son transbi que le gustan ambos sexos chicas gay también o sea existe una variación de definiciones incluso bajo nuestra sombría de lo que es transexual para llegar al día de hoy que tú ya en estos momentos estás siendo una activista que estás ayudando a tu propia comunidad tuviste que pasar por toda una serie de experiencias que te llevaron a que el día de hoy saques la bandera háblame de esas experiencias háblame qué es lo que pasa cuando tú te das cuenta de cuál en verdad era tu orientación y estabas en un núcleo familiar y siendo latina ok corrección género 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 pero ese es el cue ahorita le explico bueno yo ya llevo trabajando más de 10 años con la comunidad muchas de las personas en la comunidad realmente no saben cuál es mi trabajo porque no soy una persona que hace tanta publicidad yo soy activista pro salud mi defensa es asegurarme que se les respete dignamente como personas a las transsexuales o a la comunidad latina en general incluso pues estamos en un país donde está formado por gente inmigrante muchos de ellos con un estatus inmigrante pues no legalizado totalmente entonces mi batalla empezó por ahí soy de descendencia latina obviamente de padres inmigrantes y mirar todos esos retos que una persona latina inmigrante tiene que estar viviendo en este país dices no pues algo tiene que hacer y no nada más era eso ser transexual o sea es otro impedimento más grande entonces cuando yo empecé simplemente fue específicamente con la comunidad gay este con los chicos pero yo miré que había una necesidad más grande en la comunidad transexual ¿por qué? porque no había realmente agencias sí había agencias que apoyaran de alguna de otra forma pero no había personas que abogaran directamente por la comunidad transexual entonces la mayoría de veces que había un servicio que había un programa o había recursos era para toda la comunidad LGBTQI plus entonces a la comunidad transexual le quedaba un pedacito de eso y no se especializaban incluso hoy en día te puedo decir que aquí en Houston no se tiene una información concreta de cuál es la populación de transexuales no se tiene una información de cuáles son los servicios médicos que una transexual necesita incluso si una transexual va a recibir servicios médicos los doctores a veces tienden a rechazarlas porque no saben cómo tratarlas porque ni siquiera saben cómo es que biológicamente nació en un cuerpo de hombre pero se ve como una mujer cómo llegó a modificar su cuerpo al extremo de parecer totalmente una mujer entonces incluso los doctores no entienden cómo podemos nosotros reconocer que están aquí ok por ejemplo ahorita que se me está haciendo un poquito de trabajo comunicarme contigo porque estaba utilizando mucho el término ignorarlos términos masculinos que ignorarlas o ignorarlos como estás hablando conmigo en este caso sería ignorarlas ignorarlas entonces ese sería el primer factor qué es lo que estás mirando qué es la imagen que estoy representando si estás mirando a una mujer obviamente vas a representar como mujer verdad entonces empezar por eso simplemente el respeto el respeto yo creo que es lo primordial en cualquier situación cualquier momento empezamos por respetarnos después de ahí aprender un poquito más no tiene nada de malo hacer una pregunta ¿verdad? oye cómo empezaste depende cómo hagas la pregunta se te va a contestar prefieres prefieres y no te ofende que te pregunten o no yo en mi caso personal que soy un activista y advocate de la comunidad yo prefiero que me pregunten incluso ha habido preguntas un poquito más fuera de tono pero está bien porque yo prefiero educar la comunidad prefiero que se den cuenta que pregunten para saber qué es lo que está pasando quiénes somos no reconozcan vuelvo y repito la gente no sabe realmente quiénes somos piensa que pues sí sabe que existemos y sobre nosotros pues también existe una mancha muy grande sobre las transexuales nosotros las transexuales se nos ha catolagado por unas personas que no podemos sobresalir personas que nos dedicamos a trabajos que pues son trabajos que no se deberían hacer sobre esta mancha también cargamos en la comunidad es muy muy difícil ser transexual y vivir yo como dije la otra vez el momento de que tú decides al 100% convertirte en una persona transexual te estás poniendo una sentencia de muerte en la espalda ¿por qué? porque al momento que salgas a la calle no sabes qué persona transfóbica te vas a encontrar justo me estabas hasta comentando que si pasas de los 35 años crees que eres una sortuda exactamente que tienes corriste con demasiada suerte porque antes de los 35 años muchas de ustedes son asesinadas exacto son tienen abuso psicológico abuso físico dentro de sus relaciones con un porcentaje más alto que inclusive que hombres y que mujeres exacto y aquí hay una diferencia muy grande también cuando hablamos acerca de las leyes cuando la comunidad transexual es muy agredida ya sea física psicológica sexualmente las leyes no aplican de la misma forma siempre buscan la forma de salirse incluso hace poco hubo un problema muy polémico en Austin de una transexual que fue asesinada Mónica estuvo mucho tiempo en juicio el problema y sabe el papá de la persona que la mató dijo que estaba bien que la mataran porque era sexoservidora entonces su hijo tenía todo el derecho de matarla porque era transexual y era sexoservidora entonces el juez en vez de que lo juzgara realmente en base a lo que pasó independientemente si fuera transexual independientemente si estaba ejerciendo algún oficio que no era legal el juez se siguió por esos comentarios siguió por la sociedad y que hizo y le puso el castigo menor ahora matando a transexual es sinónimo de libertad o sea hazlo hazlo desgraciadamente incluso hoy con la nueva presidencia que tenemos con este nuevo gabinete que tenemos las leyes se han estado poniendo muy muy fuerte para nosotros por ejemplo el ataque que nos dieron recientemente acerca de no permitir transexuales en las fuerzas armadas o sea es absurdo es absurdo porque que tiene que ver un género con las ganas de defender tu patria con las ganas de defender a tu familia asegurar a tu país o sea no tiene absolutamente nada que ver simplemente es odio es transfobia es no conocer entonces estos temas pues son muy muy difíciles para nosotras y obviamente que es muy muy difícil expresarnos y decir sabes que soy transexual ¿por qué? porque mucha gente no te entiende porque mucha gente no te va a respetar entonces si es muy difícil tercera mente muchas veces tenemos que ocultarlo lo cual muchas veces nos trae problemas también porque tenemos que ocultarlo pero a veces preferimos estar un poquito más seguras que estar tan expuestas entonces para protegerse ustedes mismos exactamente y para proteger su integridad tú trabajas directamente con la ciudad me estabas comentando háblame sobre estos programas que van a tener del 14 al 19 de abril ok va a haber por toda la ciudad de Houston va a haber diferentes eventos incluso específicamente para la comunidad latina me imagino FLAS está haciendo una campaña con la directora Elia Chino que es una una transexual también y que pues ha ayudado a la comunidad transexual desde los 24 años que tiene la agencia trabajando entonces vamos a tener muchos eventos la mayoría de los eventos que vamos a estar haciendo va a ser acerca de salud prevención tratamientos hormonales doctoras acerca de cómo prevenir cáncer o ahora el uso ilegal del silicón inyectable directamente a la piel tratamientos psicológicos por terapias hormonales en fin es una variedad de cosas que lo estamos haciendo una para educar a nuestra comunidad transexual latina y para educar a los familiares de estas personas entonces es en general todos los eventos vamos a tener diferentes eventos ahorita no se han salido las fechas específicamente pero sé que desde el 14 va a haber eventos en toda la ciudad de Houston probablemente se van a estar promoviendo en todas las páginas sociales incluso en mi página yo voy a estar promoviendo todos los eventos el departamento de la salud de Houston va a ser uno de los que va a estar promoviendo muchos servicios FLAS Legacy Montrose Clinic va a haber muchos servicios alrededor de la comunidad ya sea no nada más para la comunidad latina sino para la comunidad anglosajona y afroamericana vamos y regresamos aquí en Adriana en complicidad show todavía tenemos mucho más que platicar sobre esta semana en especial en donde tenemos que estar pues apoyando y difundiendo para tener mayor conocimiento y no ignorar por ignorantes continuamos aquí Adriana en complicidad o ya ya cambió de troca uy que bien le fue verdad este año con su reembolso todavía no ay no me lo diga pero ya recibió su reembolso de impuestos bueno pues vaya a BecArmas de Southview GMC o vaya directamente a la página web que es becmascensouth.com mire cada semana tenemos un nuevo inventario ya saben que en carros usados puede usted encontrar desde carros de lujo como es un Corvette inclusive un Mustang o también puede encontrar esa troca que le va a ayudar para el trabajo en la construcción en la jardinería pero espéreme tantito la señora necesita una nueva SUV porque tiene que llevar a los niños a todas sus actividades extracurriculares entonces que mejor que ir a BecArmas en Southview GMC para encontrar esa unidad perfecta que se adapta a sus necesidades y en cuanto al crédito o al enganche no es necesario que de enganche pero que mejor te lo cuenten mis amigos de BecArmas Southview GMC ahí nos vemos en BecArmas Southview GMC 45 Sur Salida Fuqua Gaste menos y maneje más con ahorros en vez de las camionetas solo en BecArmas en Buick GMC estamos cortando los precios en miles de carros camionetas y SUVs nuevos todos marcados con descuentos gigantes de BecArmas Nueva Sierra 1500 2018 más de 13 mil dólares descuento Nueva Sierra 2500 2018 más de 9 mil dólares de descuento más cero en gaches 0% por 72 meses y no pagos por 90 días solo en el dealer número 1 del 2017 en Texas BecArmas Llegó la temporada de las graduaciones sí la temporada del prom entonces nuestras hijas quieren lucir divinas peinaditas maquilladitas pero así como que las mamás no tenemos mucha gracia para hacer las cosas no se preocupe señora llévela con Arely Rodea Arely Rodea hace unos peinados maravillosos que te duran hasta 3 días bueno sí no te lavas la cabeza obviamente pero además te ayuda a que te traten el cabello y señora aproveche y usted se corta ese cabello o lo cambia de color si ya se empiezan a ver las canas a pesas cosas ¿cómo? poniéndote en manos de los profesionales en manos de Arely Rodea realmente ella es la que me ha recuperado mi cabello después de que me hice tanta cosa y hasta güera fui bueno cuando uno es de cabello oscuro y hace esas cosas de ponerse hasta güera ¿saben lo que uno hace? maltrata mucho el cabello y no es culpa del estilista es culpa de uno son productos muy fuertes inclusive el tipo de shampoo con el que usted se lava el cabello eso puede afectar y le puede estar quitando los nutrientes a su cabello así que ¿para qué le doy más razones? mejor vaya directamente con Arely Rodea y desde un simple peinado también maquillaje e inclusive corte de cabello para caballeros para damas los rayitos extensiones y demás todos estos servicios los encuentras con Arely Rodea con muchos años de experiencia pero sobran ¿sabe qué? le sobra el dinamismo y está más que actualizada por eso nosotros aquí en Adriana y Complicidad Show estamos con Arely Rodea la Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional ideala por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas eventos y programación a través de esos esfuerzos la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos para más información por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com Adriana en Complicidad y se nos une a esta charla Salma Marmolejo diseñadora de imagen bienvenida gracias y también activista también muchas gracias por la invitación no un placer tenerlas aquí y bueno estamos recordándoles que del 14 al 19 es una semana muy especial es una semana en donde se informa y se previene y les ayudan a dar mejor información al género transexual para que se cuiden porque todos necesitamos cuidarnos pero también necesitamos hacer nuestra vida y la vida de ustedes más fácil yo quedé impactada la primera vez que estaba hablando con Viviana sobre los retos y los obstáculos tan grandes que ustedes tienen que sobrepasar simplemente para cosas tan simples como el trabajar pero comienza desde el momento en el reto mayor aceptarse y enfrentarse al mundo Viviana ¿cómo fue ese momento para ti Salma? Bueno la verdad empezar no es nada fácil no es nada fácil desde el momento en que primero que se tiene que aceptar uno mismo y de ahí pues empezar tú sabes con la aceptación de la familia y ya que la familia te acepta muchas de las veces no eres aceptada por la familia en mi caso la verdad me siento una persona muy muy bendecida porque toda mi familia me acepta y yo creo que eso ha sido como yo dije una bendición muy grande por la cual he podido ir avanzando un poquito más de lo que he pensado y que se me hizo un poco más fácil pero al igual muchas de mis compañeras pues sufren esa discriminación no nada más en la calle sino también por parte de su familia y entonces como que eso no avanza uno ¿a qué edad tú te aceptas? bueno yo desde que era pequeña desde que era pequeña yo ya sabía que algo normal no estaba pasando conmigo que tal vez en un futuro me iba a causar muchos problemas y todo pero tomé la decisión cuando vine a este país hace aproximadamente 20 años ¿de dónde eres tú? soy originaria de San Luis Potosí México ok y tengo 20 años en este país y ya cuando vine a este país sabes dije a esta América y a echarle ganas más que nada ¿cierto? y más que nada demostrarle primero que nada demostrarte a ti misma que eres una persona que vales y que puedes hacer muchas cosas no nada más por el simple hecho de cómo te etiqueten o cómo te vea la sociedad o tu familia entonces dije bueno pues gracias a Dios me costó un poquito que mi familia lo entendiera no que me aceptaran pero sí que me entendieran entonces me tomé a la tarea mira mami papi y todo todo el mundo gracias a Dios me aceptaron y pues bueno echarle ganas a tratar de quitar esa etiqueta que la sociedad tiene hacia nosotros porque es muy difícil es difícil ser gay pero aún mucho más difícil ser y tomar ese paso hacia a convertirse en una mujer transsexual en tu caso Viviana ¿cómo fue esa experiencia y esa aceptación? bueno desgraciadamente a comparación aquí de esta mitad mi proceso fue muy difícil mi familia es muy conservadora es una familia pues muy católica muy religiosa entonces al principio sí fue muy difícil para mí fueron momentos pues muy muy duros pero siempre siempre he estado positiva siempre he estado que he tenido fe entonces yo dije la familia no se da de pronto están así porque no entienden y sí exactamente no entendían hoy en día gracias a Dios estoy una persona súper feliz súper contenta porque me aceptan me respetan es algo que independientemente todo el tiempo que sufrí por no por no ver si es toda una familia hoy en día no importa entonces sí fueron momentos difíciles fueron momentos muy cruciales en mi vida que yo llegué a hacer decisiones erróneas porque no tenía el apoyo familiar pero hoy en día no me arrepiento todo en la vida es aprendizaje ¿qué tuvo que pasar para que tu familia te aceptara? ver que soy una persona normal que soy una persona común y que independientemente que mi cabello fuera más largo de lo anterior no había ninguna diferencia que los mismos sentimientos en mí eran tal y cual fue la misma persona que ellos miraron que hacer eso entendieron ¿a qué edad? ¿a qué edad fue esto? yo empecé mi proceso bueno yo entendí mi diferencia a los ocho años a los ocho años yo sabía quién era y qué es lo que tenía que hacer y yo a los ocho años yo tomé una decisión de decir ¿sabes qué? voy a esperar a ser mayor de edad para no tener problemas con mi familia desgraciadamente se me envió a este país mucho antes y al principio fue porque mis papás pues se dieron cuenta que yo era diferente entonces ellos no querían que yo fuera una persona abusada en mi país me mandaron a este país entonces como dijo Salma estamos en Estados Unidos el país de la libertad supuestamente vamos a explorar e igual esperé pero no, no pude porque me cansé de vivir una doble vida porque me decían oh, está bien que seas gay es que no soy gay igual le decían no soy gay no soy gay y me decían no, está bien puedes ser gay y seguir así y yo decía es que no, no soy gay entonces dije yo ¿sabes qué bien? es momento toma una decisión espera tu bien te va a doler va a ser muy dolorosa muy fuerte pero tienes que hacerlo la tomé hoy en día estoy agradecida y te digo algo volviera a nacer no cambiaría jamás ser quien soy yo valoro y amo a mi persona a pesar de que tenemos muchos retos en la sociedad y no nada más con la sociedad con la familia incluso amorosamente nosotros es muy difícil poder tener una pareja o mantener una pareja ¿cuáles son los retos más grandes que tú has vivido en este proceso de aceptación y en ese proceso de transformación? bueno uno de los retos más que sí me ha costado me costó pero nada es imposible ¿cierto? en la cuestión laboral eso ha sido como un reto muy grande porque bueno yo cuando vine a este país no estaba totalmente no había empezado mi transición entonces dije bueno es un reto que tengo que superarlo y hacer lo mejor que pueda y fue comenzar mi transición dentro de mis trabajos que tenía donde tenía una apariencia de varón ¿cierto? entonces pues empezar la transición y bueno pues gracias a Dios valió la pena a los los sacrificios las barreras y todo es un proceso es un proceso que te lleva tiempo y que al final de todo ha valido la pena ahora háblame de ese proceso de transición y de cambio lo laboral lo vamos a dejar en un rarado porque lo vamos a vamos a platicar sobre ello más adelante pero físicamente ok que haz lo que lo que has tenido que hacer para tener la apariencia que hoy tienes porque además estás hermosa gracias gracias muy amable y ya me dio envidia tu maquillaje no pero a la orden cuando quieras de verdad no saben y además perfecta bueno pues tú sabes pues hay que ya cuando tomamos la decisión cuando en lo personal tomé la decisión de hacer mi transición pues tuve que primero que nada informarme lo que tenía que hacer porque quería hacerlo de la manera correcta aunque muchas de las veces estamos muy desinformadas y bueno pues haz lo que tu amiga te aconseja haz lo que a fulanita le funcionó en este caso bueno si empecé de esa manera a lo mejor fue una manera errónea pero bueno de los errores también se aprende ¿cierto? ¿y qué aprendiste ahí? porque es lo que me interesa que le digamos al público es que no caigan en manos de gente que de verdad no sea o que no sean las correctas porque le puede costar muchísimo sí sí es demasiado importante que uno se tiene que informar de la manera correcta cómo puedes empezar tu transición primero tienes que ir a una clínica a un doctor a que te chequeen tu nivel hormonal es un proceso de ahí pues lo correcto es que el doctor te recete lo que necesita porque muchas muchas de las veces hacemos o tomamos medicamentos del mercado negro que tal vez a mi compañera le funcionó pero yo no sé si a mí me va a funcionar ¿por qué? porque todos los cuerpos y los organismos son diferentes entonces en mi caso empecé a estudiar empecé a informarme y tratar de hacer las cosas de la mejor manera correcta y bueno me han funcionado y pues a echarle ganas Viviana ¿hay alguna institución o algún grupo en el cual podamos nosotros acudir si requerimos de más información? bueno ¿por qué suspiras? te hice una pregunta muy difícil ¿no la hay? no la verdad es que mira desgraciadamente te lo digo así y te lo digo con pesar porque desgraciadamente no hay una institución totalmente voy a decirlo claramente totalmente especificada o o o que tenga el conocimiento que necesita para tratar la comunidad transexual sí hay muchas agencias y hay muchas organizaciones que trabajan con la comunidad mas no existe y lo digo y lo digo aquí y se lo digo a cualquier persona que me diga enfrente sabes que si existe a ver dime dímelo a mí que tengo 10 años trabajando con la comunidad que existe dímelo a mí que es lo que has hecho que yo no haya hecho también ¿verdad? entonces no, no existe entonces incluso el problema que estamos teniendo gracias a Dios apenas después de tanta lucha por fin la ciudad de Houston el departamento de salud de la ciudad de Houston aceptó el año pasado crear fuentes de datos para la comunidad transexual vamos ganando vamos ganando a mí yo soy la primera incluso un dato yo soy la primera transexual latina en la historia que ocupa puestos en los comités de la ciudad de Houston en la historia felicidad estamos hablando de años que nadie ninguna transexual quiso o pudo pararse ahí o aguantó asesúrate con alguien especializado ve a un doctor busca una de esas organizaciones o agencias que trabajan ellos te pueden referir a un buen lugar donde haya un enriqueinólogo que sepa de hormonas donde haya de pronto un buen cirujano que sepa hacer operaciones no vayas con carniceros no vayas con personas del mercado negro absténgase de inyectarse cosas ilegales cosas que no están aprobadas por el departamento de drogas y comida entonces por favor asegúrense de que todo ese proceso va a ser bien porque lo que queremos es vivir bonitas mucho tiempo mucho mucho tiempo y no morir bonitas en un periodo de corto tiempo desgraciadamente ha pasado esto con muchas personas y pasa por la poca aceptación de las instituciones y también de médicos para poderlos tratar ustedes o para poder estar atenderlas exactamente por eso es muy importante esta semana es muy importante tener este tipo de talleres asistir porque aquí vas a obtener mucha información entonces yo siempre que estoy en este tipo de eventos yo le doy gracias infinitas a las personas que lo hacen porque cuando están otras personas me están ayudando a mí están ayudando a salvar mi comunidad yo como les he dicho nos están matando todos los días literalmente Adriana te lo digo nos están matando tú te puedes meter hoy a Facebook y tú vas a ver que hay una transexual muerta ¿cuál es el promedio de por día? el nivel de país no te puedo decir porque no existe esa información ¿por qué? porque nos registran como hombres entonces no puedes saberlo en Latinoamérica sí ¿por qué? porque las noticias son más amarillistas entonces tienden a decir a un hombre vestido de mujer lo mataron en su casa a un hombre que tenía pecho lo encontraron en la barranca tirado entonces por lo menos ya sea amarillistamente pero por lo menos te indican que la persona era transexual o era una persona en proceso yo tengo un porcentaje que es de dos transexuales a nivel mundial que pierden la vida diariamente que no debería de ser mío y se me hizo hasta de verdad muy poco porque no siempre se registra todo entonces y esto es a nivel mundial ahora ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? aprender a respetarnos los unos con los otros porque son un género que nos quedó súper claro en este programa un género que se ha enfrentado a muchos obstáculos para poder sobresalir desde de entrada el aceptarse ellos mismos segundo que la familia los acepte entonces viven en ese proceso de enfrentarse y prepararse para ser aceptados preocupados por ser aceptados porque son las tenemos que aceptar no son a ellos a ellas de esto vamos a platicar a continuación aquí en Adriana en Complicidad Show Adriana en Complicidad si es Goya tiene que ser bueno y en esta temporada de calor recuerde que tenemos unas cosas deliciosas en Goya en el área de congelados vaya por las pulpas de las frutas si es como yo de que compramos la fruta en natural y las ponemos y luego se nos olvida y se nos echa a perder no tire su dinero a la basura mejor ¿sabe qué? inviértalo compre la pulpa de la fruta en el área de congelados de Goya en su supermercado y en el congelador lo tiene hasta el momento que lo necesite utilizar con eso puede hacer smoothies licuaditos inclusive ¿sabe qué? a los niños les encanta esos licuados con papaya o licuados con mango pero los saquitos Goya deben de estar en el refrigerador para que estén listos en el momento que lleguen los chilpayates con esa hambre feroz después de la escuela y como ya comenzó el calor agüita de coco que sabroso yo cada vez que abro una lata con el agüita de coco que inclusive hasta tiene coquito los trocitos de coco los tiene al natural ¿sabe qué? bien fría que sabroso yo me proyecto que estoy en Cancún o que estoy en el Caribe Mexicano pero ese es el sabor y la sensación que me da el tener productos Goya en mi casa así que te invito a que vayamos juntos al súper y llenemos nuestra despensa y nuestro refrigerador con productos Goya porque si es Goya tiene que ser bueno Paco ¿qué es esto? habichuelas yo te dije Goya habichuelas Goya eso es todo lo mismo y estas son más baratas claro que son más baratas mucha agua y poco grano en cambio Goya abre fácil llenas hasta arriba de granos enteros compara estas tontas habichuelas no verdad pues las devuelves recuerda Goya es más valor por tu dinero si es Goya tiene que ser bueno cómplices les tengo que confesar algo una de las cosas más difíciles de trabajar en la televisión no son las luces no es la cámara sino el cómo nos vamos a ver cada semana para ustedes y al final hemos encontrado nuestra mejor alternativa Icaro Boutique Stuff for Men nuestro amigo Paco Castro nos tiene las mejores camisas cada semana los mejores pantalones cuenta con estampados de moda y una gran variedad detalles tamaños colores todo lo que usted guste para caballero solamente Icaro Boutique así que vámonos a Plaza Paseo en Pasadena donde entrando usted va a descubrir cuál es la tienda de Icaro porque lo va a identificar por toda la originalidad en su ropa así que dése una vuelta si gusta regalarle algo a su esposo querida cómplice o usted mi cómplice si quiere lucir bien pues cada fin de semana por ahí que nos vamos de paseo pues váyase y échense una vuelta a Icaro ahí en Plaza Paseo en Pasadena aquí les dejamos toda la información y nos estamos viendo ahí en Icaro Plaza Paseo y nos vemos Adriana en complicidad Continuamos con esta charla con Viviana Jr. y Salma que bueno están con nosotros el día de hoy justo estamos platicando sobre esta semana tan importante del 14 al 19 donde la ciudad y diferentes organizaciones se están uniendo para informar al género transexual sobre los cuidados que debe de tener cierto y es mucho de salud es cómo mantenerse saludables pero también dentro de ese proceso y dentro de esta semana es importante que aprendamos no solamente eso que ah bueno es un evento para ellos es para aprender a aceptarlas cuando ustedes se enfrentan a la familia y deciden no yo no soy hombre yo soy mujer soy un género ya así me tienen que ver soy mujer ok pero la familia le cuesta trabajo y son de la familia qué pasa cuando ustedes aplican para un trabajo porque nadie vive gratis entonces qué qué sucede en el momento que dices yo quiero ser abogada yo quiero ser doctora no cómo enfrentarse y cómo aplican desde cómo llenan la solicitud háblanos de ello en tu primera experiencia bueno en mi experiencia la verdad sí bueno al principio sí fue un poco difícil porque pues ya ya no tienes una apariencia que coincide con tu nombre de nacimiento cierto eso es porque ok ven el nombre de nacimiento y ven mi apariencia como una mujer o sea como que no coincide entonces ahí empieza un poquito el rechazo la discriminación el después te llamo o me entiendes eso quiere decir que no te van a dar el trabajo a mí en lo personal yo siempre he sido bien insistente si no es de una manera si no es de otra voy a sobrevivir la verdad yo no es que yo lo diga pero yo me siento muy orgullosa de mí porque para mí no ha habido barreras imposibles yo he trabajado limpiando oficinas he trabajado diswatcher pero claro esto es un proceso cierto ahora gracias a dios soy diseñador de imagen y trabajo para una línea de belleza y cuidado del cabello entonces estoy muy contenta y me siento muy plena pero me ha costado tiempo yo en lo personal pienso que nosotras somos personas diferentes y por lo tanto tenemos que hacer la diferencia como trabajando duro pero más que nada educándonos educándonos y pues para salir adelante de la mejor manera ¿cuál fue tu primer trabajo al que aplicaste? ¿cómo fue esa experiencia? mi primer trabajo bueno de hecho cuando empecé mi transición yo trabajaba en un restaurante pues gracias a dios no tuve muchos problemas porque mis compañeros me conocieron como varón y empecé mi transición ahí y como que se fueron acostumbrando me tocó a mí la tarea de acostumbrarlos de educarlos y bueno pues a la fecha aquí estoy ¿me entiendes? ¿no te hacían bullying? fíjate que no no pero sí ha habido en otros trabajos que sí que sí han hecho bullying o no tan directamente pero ya con el simple hecho de verte diferente como como que eres algo raro ¿me entiendes? ya eso te hace sentir mal a mí ese tipo de situaciones te lo te lo confieso me ha dado fuerza me ha dado fuerza las veces que me han discriminado las fuerzas que me han hecho bullying las veces que se han reído de mí eso me ha dado demasiada fuerza para salir adelante y para demostrarle al mundo que sí somos somos diferentes pero somos parte de esta sociedad que nos tienen que aceptar ¿me entiendes? y bueno pues qué más que siendo unas mujeres de bien y educadas en tu caso me estaba hablando que yo no voy a hacer esa pregunta mi primer trabajo fue cortando yardas ok pero no con el cabello largo no con el cabello corto cortando yardas sí empecé a trabajar cortando yardas algo muy 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 cansado y mi respeto es para las personas que lo hacen yo también digo lo mismo mi respeto es la verdad muchachos allá que se dedican al landscaping son lo máximo ustedes son lo máximo los llamamos sí no 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 incluso la primera vez que me dieron me sentaron a una máquina y quebré la parte de abajo porque se me fue pero como buena mujer vamos a quebrar esas cosas no entendemos cómo se prende eso claro sí te voy a decir que yo he trabajado creo de todo trabajé cortando yardas trabajé incluso con con un plomero que le asistía trabajé con una persona que hacía gabinetes trabajé en la construcción hasta después es que no es para mí eso es muy pesado y hay mucho hombre mucha tentación entonces restaurante obviamente me fui al restaurante allí allí sí tuve más aceptación y más libertad de expresarme un poquito me daban más la facilidad que si había personas que pues relajaban mucho contigo por ejemplo en un trabajo que estaba trabajando lavando platos había unas ollas de ese tamaño verdad y yo era pues ahora sí que muy gentil a la hora de lavarlas entonces los muchachos se burlaban y pum me metían a la olla y yo cabía prácticamente adentro de una olla entonces a veces me encerraban en el cooler de los restaurantes y ya tenías ya estabas transformada ya estaba empezando mi transformación yo estaba así como como en que sí y no ok entre ese lapso entre aceptándote a ti misma también y decidiéndote porque debe de ser difícil ¿no? el decir cuando digo tengo que aceptar a mí misma esta soy yo y le gusta el que le guste y el que no le guste que no le guste ¿no? debe ser complicado sí, exacto y es complicado cuando estás trabajando y las personas del trabajo no te aceptan en este caso los managers hay muchos managers que tú ya eres una mujer y les dices oye ¿qué mitzak puede decir Viviana? y te dicen no tú te llamas como te llamas y así vas a traerlo y luego se te queda mirando la persona a quien estás atendiendo y te dice ¿quién nos va a atender? entonces te queda así como que el rechazo el rechazo entonces es algo que estamos viviendo cotidianamente entonces incluso para las personas inmigrantes o personas que no tienen algún seguro social no pueden hacer un cambio de nombre o un cambio de identidad entonces tenemos que cada vez que nos detienen o cada vez que nos identificamos en algún lugar pues enseñamos nuestra identificación está nuestra foto de mujer y de repente pues ahí aparece un hombre que dice oh ya la va a regar todo y la rega y entonces hasta el no el secure se te queda mirando pues así con ojitos bien padres y ya tiene su identificación la oficial la licencia por ejemplo tiene que ser con su nombre de pila ¿no han decidido cambiárselo? bueno en mi caso en lo particular soy una mujer que estoy indocumentada y para tener un cambio de nombre un proceso de cambio de nombre tienes que ser residente o ciudadana de aquí yo soy indocumentada no no por ahora muy pronto primeramente Dios pero déjame te digo una cosa que la verdad a mí no me incomoda para nada claro llevo mi vida como salma cierto pero no falta en cualquier situación en cualquier momento en cualquier lugar que me van a llamar como mi nombre de nacimiento y la verdad que para nada me incomoda al contrario me da demasiado orgullo el que sepan que en mi vida pasada fui un varón y ahora soy como una mujer que no no de de nacimiento pero si de mente y mi corazón son de una mujer y la verdad que a mí no me molesta para nada al contrario pero también es parte también de la aceptación de ustedes nosotros ya sabíamos que iba a ser íbamos a tener cosas o momentos que nos iban a avergonzar o me entiendes sí y creo que a mí me encanta cuando tú mencionas Salma justo cuando tú te das cuenta dices algo no estaba bien algo no estaba normal pero no es que ellos no sean anormales o sea simplemente es te vas descubriendo a ti misma me da tanto orgullo decir que ustedes son de verdad un género que se está ganando el respeto de los demás con muchísimo trabajo con muchísimo sacrificio y me encanta verlas que se están ustedes realizando en lo que más aman en tu caso como diseñadora de imagen y en tu caso como una activista que eres una líder natural ¿cuál ha sido el trabajo al cual tuvieron que rechazar por ser rechazadas? el trabajo que lo deseabas ahorita ya estás teniendo el éxito que estabas esperando pero debió haber yo nunca tomo un no como una respuesta busco la forma alrededor me vas a decir no ahorita pero después me vas a tener que decir sí entonces si lo que necesitas es que te lo demuestre que te lo pruebe perfecto lo voy a hacer por ejemplo cuando como te comentaba cuando empecé lavando platos yo pedí trabajo como mesera y no empieza como lavando platos bueno si tengo que demostrarte que soy buena trabajadora no me importa lavar platos a los tres meses yo ya era mesera entonces lo que dice sabes que fue me dieron o no está bien voy a tomarlo por ahora porque es lo que me estás ofreciendo pero no quiere decir que es la respuesta final somos seres humanos y podemos cambiar el concepto y podemos demostrar nosotros no porque somos transexuales no tenemos capacidad tenemos las mismas capacidades que cualquier persona dobles exacto de hombre y de mujer tenemos la fuerza y la voluntad tenemos un sentido de un humor pero vamos y regresamos aquí en Adriana en Complicidad Show Adriana en Complicidad llegó la temporada de las graduaciones sí la temporada del prom entonces nuestras hijas quieren lucir divinas peinaditas maquilladitas pero así como que las mamás no tenemos mucha gracia para hacer las cosas no se preocupe señora llévela con Arely Rodea Arely Rodea hace unos peinados maravillosos que te duran hasta 3 días bueno sí no te lavas la cabeza obviamente pero además te ayuda a que te traten el cabello y señora aproveche y usted se corta ese cabello o lo cambia de color si ya se le empiezan a ver las canas tape esas cosas ¿cómo? poniéndote en manos de los profesionales en manos de Arely Rodea realmente ella es la que me ha recuperado mi cabello después de que me hice tanta cosa y hasta güera fui bueno cuando uno es de cabello oscuro y hace esas cosas de ponerse hasta güera ¿saben lo que uno hace? maltrata mucho el cabello y no es culpa del estilista es culpa de uno son productos muy fuertes inclusive el tipo de shampoo con el que usted se lava el cabello eso puede afectar y le puede estar quitando los nutrientes a su cabello así que ¿para qué le doy más razones? mejor vaya directamente con Arely Rodea y desde un simple peinado también maquillaje e inclusive corte de cabello para caballeros para damas los rayitos extensiones y demás todos estos servicios los encuentras con Arely Rodea con muchos años de experiencia pero sobran ¿sabe qué? le sobra el dinamismo y está más que actualizada por eso nosotros aquí en Adriana y Complicidad Show estamos con Arely Rodea hay secretos que las mujeres queremos mantenerlos en secreto pero es imposible no compartir las buenas noticias y las buenas soluciones los años van pasando y nuestro rostro es justo el que revela nuestra edad no lo permitas más vamos con el Dr. Herman Newell el Dr. Herman Newell es un cirujano plástico reconocido internacionalmente pero además muy especializado en las siluetas de las mujeres latinas así que si tienes esa pancita de más las caderas se fueron de control o simplemente quieres reconhecerte con un Botox ponte en manos de el Dr. Herman Newell es mi fuente de la juventud tengo años pero años en sus manos es el único que conoce todos mis secretos pero hoy lo comparto contigo es el Dr. Herman Newell así que yo me voy porque tengo que ir a solucionar este río bravo que ya lo tengo bien marcado es momento de ponernos Botox que inclusive ayuda para que no te dé dolor de cabeza ay no si pretexto voy a encontrar verdad pero la verdad que no necesitamos ningún pretexto cómplice tenemos que ponernos bellísimas y los caballeros también guapísimos si usted quiere esa pancita pero bien marcadita puede ir con el lector Herman Newell así que recuerden Herman Newell es la fuente de la juventud de tu cómplice Adriana gaste menos y maneje más con ahorros en vez de las camionetas solo en Beck & Mastin Buick GMC estamos cortando los precios en miles de carros camionetas y SUVs nuevos todos marcados con descuentos gigantes de Beck & Mastin nueva sierra 1,500 2,018 más de 13,000 dólares descuento nueva sierra 2,500 2,018 más de 9,000 dólares de descuento más cero en gaches 0% por 72 meses y no pagos por 90 días solo en el dealer número 1 del 2017 en Texas Beck & Mastin Punto Boom Adriana en Complicidad Continuamos aquí en Adriana en Complicidad Show platicando con Viviana y con Salma oigan y en el amor ¿cómo les bala? a ver nada más a nosotros las mujeres nos hacen sufrir o en su género también así no hay excepción tú sabes que los hombres cuando quieren ser gachos son re gachos son hombres de naturaleza son infieles esos van a ay no me digas también en serio es peor con nosotras es mira bueno hablando un poquito no tan sentimental pero más en la atracción física los hombres desgraciadamente y lo digo de esa forma porque se escucha feo tienden a vernos como como una fantasía sexual o sea pero eso que tiene de malo que rico es que nada sí pero fuera rico que nada más es por un corto por un corto tiempo no son de uniones largas o relaciones largas no no entonces ese es el problema empiezan por la fantasía sexual empiezan por por la atracción física o o como nos vemos o como nos desarrollamos o como nos comportamos pero ya pues vienen esos problemas de de la autoaceptación de que ellos mismos acepten que les gusta una persona de un género diferente hay personas que dicen ay no es que si me gustas pero pues yo no soy gay si yo no soy gay tú no vas a ser gay primera yo soy una mujer transgénero heterosexual o por lo hecho tú eres un hombre heterosexual además a mí no me gustan los gays o si me gustan los gays pues no estaría hablando contigo si eres hombre cierto y hay mucha obviamente pues falta de aceptación entre los mismos hombres no aceptan y es y es por la misma sociedad verdad pero ahí también se genera y se desarrolla un abuso un abuso psicológico y un abuso físico que en muchos casos se da entre las relaciones transsexuales es algo que desgraciadamente la comunidad transsexual vemos muy a menudo el abuso cuando una persona desgraciada perdón afortunadamente voy a decirlo que desgraciadamente porque a veces suele terminar de esa forma conoce a una persona se aceptan se quieren pero después ese hombre abusa de una ¿por qué? porque dice ya no vas a tener a nadie más como yo nadie más te va a querer nadie más va a querer estar contigo entonces una tienda depender de esos entonces nosotros somos personas con un corazón enorme somos capaces de darle cariño hasta lo que no se le puede dar cariño muchas personas no se le puede dar cariño y a veces aprovechan el vacío que tenemos aprovechan la necesidad que tenemos de tener a alguien al lado de que dicen aquí es tú de aquí me cuelgo y después empiezan los acosos emocionales los traumas emocionales con las personas y luego vienen los abusos físicos donde ya te golpean te humillan te hacen sentir menos entonces el abuso que ustedes como mujeres viven nosotros lo vemos pero a un extremo más grande aún estemos más grande donde nosotros realmente hay alguna en nuestra comunidad que llegan a convertirse totalmente esclavas de su pareja ¿alguna vez han vivido alguna experiencia como ella? no gracias a Dios yo la verdad nunca he pasado algo así tan fuerte pero mira a mí me pasó una experiencia y dije fue la primera y la última no estoy cerrada del amor pero pienso que cuando no estás con la persona correcta cuando decides estar con la persona es porque te va a apoyar y vas a avanzar no ha sido mi caso entonces yo en lo personal he decidido estar sola ¿por qué? porque yo tengo muchos planes a futuro tengo que seguir educándome tengo que seguir estudiándome tengo que hacer muchísimas cosas demasiadas cosas como para atrasarme un poquito por mi pareja por celos por problemas muchas cosas ¿me entiendes? entonces digo no a lo mejor ahorita todo llega a su tiempo pero a lo mejor por el momento no estoy yo interesada en este aspecto de la vida en el amor independiente es algo ¿y en tu caso? la voy a apoyar por el momento he tenido experiencias la mayoría de mis experiencias no han sido buenas soy una persona que tiene mi radar de alerta encendido entonces he conocido personas pero también las he sabido alejar a tiempo gracias a Dios nunca he permitido y ni permitiré que alguna persona abuse de mí ni física ni emocional ni psicológicamente yo soy mi propia dueña entonces a mí nadie me va a decir cómo tengo que vivir mi vida o cómo tengo que aceptarla si alguien quiere estar conmigo simplemente va a estar conmigo me va a aceptar y me va a respetar simple se acabó no hay condición sobre eso sobre los sentimientos no se debe poner ningún tipo de condición entonces pero sí estoy abierta pero estoy abierta a conocer una persona que tenga una mente abierta que tenga un corazón dispuesto a querer la persona aceptación propia obviamente que diga sabes que me gusta esta persona y diga me gusta esta persona no es que utilice términos como transexual o mujer o X simplemente diga me gusta esta persona es con la que quiero estar voy a estar con ella la voy a respetar y voy a defenderla ante quien sea finalmente estamos buscando todas y todos ok bueno mensaje final que me encantaría que te dirigieras a nuestra comunidad bueno gracias por la invitación y bueno el mensaje que yo les puedo dar o es un pedir que aprendan que se eduquen más acerca de la comunidad LGBT pero más acerca de las transexuales y bueno que pienso que la educación empieza desde casa y ya de ahí pues se va desarrollando es todo gracias en mi caso Adriana muchas muchas gracias la verdad esto que estás haciendo hoy este de pronto vas a decir es un programa de televisión más un tema que estoy tocando no tú créemelo hoy puede que estés salvando cientos de vidas llevando este mensaje te lo digo y te lo agradezco de corazón porque mi comunidad mucha gente piensa que no si sufrimos mucha gente nos dice se hacen las víctimas no ellos no lo están viviendo nosotros lo estamos viviendo el martirio de ver una persona muerta todos los días una hermana nosotros decimos ¿y cuándo vamos a hacer la próxima? porque es el pensamiento que muchos cargamos aunque no queramos seamos muy positivas pasa entonces hoy con este programa la verdad infinitamente gracias Dios te lo bendiga siempre mensaje para la comunidad respeten sean tolerantes padres edúquen a sus hijos enseñenles que el respeto es lo primordial en la vida de cualquier persona la aceptación propia entonces enséñenlo que está bien ser diferente it's fine si eres igual que todos pues no no tiene caso no hay chiste entonces es bonito ser diferente hay que respetar hay que apoyarnos si se quieren interesar en quienes somos realmente pregunten utilicen preguntas si quieren preguntar algo oye está bien si te pregunto algo si no saben cómo preguntar respeten si me ven como una mujer pregúnteme si no saben mi nombre no hay ningún problema pero el respeto sobre todo mi único mensaje es respétesen edúquese tal cual y hay que echarle para adelante nunca estamos exentos ¿me entiendes? tienen uno nunca sabe la vida da muchas vueltas y si en esta familia no tocó una vez a lo mejor va a tocar otra entonces tienen que pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros de verdad ha sido un placer platicar con ustedes conocer más de su género aprendemos a respetarlos y de mejor manera y recuerden que del 14 al 19 la información está apareciendo en pantalla pueden acudir para tener más información y sobre todo protegerse y yo voy a cerrar este programa dirigiéndome a los papás padres de familia seamos lo suficientemente inteligentes para no ser ignorantes e ignorar lo que es ya una realidad aceptemos a nuestros hijos sean como sean si ellos se quieren deciden o se aceptan siendo transexuales vamos a estar con ellos de la mano si sabemos que son homosexuales vamos a apoyarlos ahora son nuestro perfecto son nuestros hijos no dejemosle al mundo la responsabilidad de educarlos y no demos la oportunidad que alguien le vaya a hacer daño a nuestros hijos porque nosotros no supimos apoyarlos en los momentos que más lo necesitaban así que acéptese acepte a sus hijos y acepte a su comunidad para poder de verdad estar más unidos y ser una mejor sociedad de parte de todos los que hacemos posible Adriana en Complicidad Show muchísimas gracias por su atención y preferencia nos vemos en la siguiente emisión chau 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 chau